Digamos, el proceso de separación nos enfrenta inicialmente, es un proceso con nosotros mismos, o sea, si uno piensa que la separación tiene que ver con el otro, yo diría que tiene que ver más con nosotros mismos que con el otro. Uno llega a una separación porque somos nosotros mismos los que estamos advirtiendo que nos estamos separando de nosotros mismos. Llegamos a un punto de alejamiento de nosotros mismos que no lo podemos seguir sosteniendo y eso se manifiesta en el vínculo con el otro. Hola, mi nombre es Alfredo de Barney y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy a través de todas nuestras diferentes plataformas, a través de Facebook, a través de Instagram, en la grabación de este nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando, donde les tenemos un tema súper interesante y un invitado especial, como son todos nuestros invitados del día de hoy. Como ustedes saben, mi nombre es Alfredo de Vanna, soy el anfitrión del programa Progresando Ando, también soy el director general de Progrivo, fundador de la Academia del Progreso y fundador de la comunidad de líderes del progreso en acción. Recuerden que todos nuestros programas de Progresando Ando, cada uno de nuestros episodios está patrocinado por nuestra plataforma de la Academia del Progreso. Y si no has obtenido tu pase inicial de progreso, que lo tenemos por tiempo limitado, que está lleno de recursos para ti, te invito a que lo hagas. El día de hoy, y recuerden que nuestros programas son diferentes, vas a tener la oportunidad para todas esas personas que están conectadas aquí en el Zoom, van a tener la oportunidad de ser co-anfitriones de nuestro programa y van a poder interactuar con nuestro invitado el día de hoy, haciéndoles preguntas acerca del tema tan interesante que les tenemos el día de hoy. También los invito a que si llegan a tener algún momento, algo así como que les haga clic en su cabeza, tomen una historia y taggean a Progrego Oficial, me taggean a mí y taggean a nuestro invitado del día de hoy, que ya les vamos a dar sus redes. El tema de hoy se trata acerca de algo que yo creo que todos nosotros hemos vivido en algún momento, que es la separación. Como ustedes saben, la separación es un proceso que puede llegar a ser muy doloroso para muchas personas y en muchos casos te puedes quedar estancado en ese proceso. Para algunas personas es un proceso que puede tardar semanas, para otros es un proceso que puede tardar meses y para otros puede tardar años superarlo. Pero como ustedes saben, mucho se dice de este proceso, de qué es lo que debes hacer o qué es lo que no debes hacer para superar este proceso. Que si un clavo saca otro clavo, que si ya no pienses más en esa persona, como si fuera tan fácil ya de un día para otro quitarte ese chip de la cabeza. Muchas personas han pedido, y lo he escuchado, tenía una amiga que lo decía muchísimo, que le gustaría tener un botón de reset. Uno de esos, así como los que uno tiene en la computadora o el teléfono, cuando uno dice pone reset y es como que olvidaras todo lo que pasó con esa persona y toda esa experiencia y todas esas cosas. Muchas personas han deseado por ese botón. No sé si tú lo has deseado, pero yo sé que muchas personas lo han hecho. Si lo has hecho, coméntame en los comentarios. Aquí me encantaría saber un poco cómo ha sido ese proceso para todos ustedes. Pero en realidad, lo interesante de todo esto es que todas las personas viven un proceso totalmente diferente. Y sí existen algunos pasos para poder superar una separación, y creo que muy poco en realidad se habla de eso desde el punto de vista del desarrollo personal. Desde mi punto de vista personal, a mí me tocó pasar por este proceso tres veces, y para mí la tercera separación fue un poco más fácil, pero no dejo de ser tan dura, porque yo me encontraba, me había preparado ya psicológicamente para aceptar ese proceso, para que no fuera tan duro. Pero lo más importante de todo, lo más importante de todo, y una de las razones por las cuales les tenemos el episodio de hoy, es que si tú haces este proceso de separación de una manera correcta, puede ser una gran oportunidad de crecimiento personal para ti. Así que, para hablar de este tema, recuerden que les tenemos un invitado muy especial, y para mí es un placer presentarles el día de hoy nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo, y que está trabajando para coelevar a toda la región, Patricio y Franchi. Déjenme hablarle un poquito acerca de Patricio. Patricio, esto es algo muy interesante, además de ser padre de familia, en el área profesional es abogado, ¿ok? Es abogado especializado justamente en derecho de familia. Tras un proceso de separación que vivió él mismo, me imagino que él se habrá quedado con todo, se lo habrá dado a la esposa, ya nos comentará. Realmente lo tomó como un proceso de crecimiento personal y se especializó en herramientas de coaching, aunado a todo lo que es su carrera y su especialización. Además, es especialista, es un orador especialista en motivación, es escritor, justamente él es el autor del libro, que tiene el mismo título de este episodio, porque me pareció un tema muy interesante compartir con nuestra audiencia, y que ha sido un éxito de ventas en Amazon. Y se ha especializado como coach en procesos de separación y de parejas y de divorcio. Así que con esto me encantaría darte la bienvenida el día de hoy a nuestro programa, por regresando, ando, Patricio. Bueno, muchas gracias Alfredo por la invitación, para mí es todo un honor estar acá, es un espacio que valoro mucho, que he escuchado varios episodios de los que tienes posteados y todos desde la arista presentan temas muy interesantes, con gente, con ideas muy interesantes que nos permiten salirnos un poco del esquema habitual, mental, y empezar a bucear en otras ideas que nos abren a paradigmas nuevos, distintos, y nos permiten crecer. Así que gracias sobre todo por la invitación y por el espacio. Un placer tenerte aquí, definitivamente. Una de las razones que nos llamó tanto la atención en el área que tú te especializas es porque definitivamente tú eres abogado, y realmente existe quizás un mal concepto acerca de los abogados, que los abogados, tú sabes, tienen ciertos intereses. Yo no lo creo de esa manera porque tengo grandes amigos que son abogados y realmente se ha, como quien dice, satanizado un poco esa parte. Pero lo que me llama la atención es que tú especializado en todo lo que es la parte de derecho, de familia, de todas estas cosas, realmente lo tomaste como una oportunidad esa separación que tuviste. Si tú te das cuenta, una de las cosas que yo le pregunto a todos mis invitados en el programa es háblanos un poquito de esa historia. ¿Cómo fue ese proceso de transición para ti? ¿Qué fue lo que te llevó a ti de ser un abogado de profesión, a querer ayudar a las personas en todo este proceso de separación y de divorcio? Bueno, personalmente yo ya la inquietud de trabajar con las personas en esta problemática la tuve desde la abogacía. Yo además de abogado me desempeñé como mediador de familia. Entonces trabajaba un poco en la mesa de negociación entre dos abogados y las parejas que estaban de alguna manera focalizando permanentemente su conflictividad desde lo que quería uno y lo que quería el otro. O sea, era una mesa de carencias y de cómo vamos a distribuir esas carencias. Entonces, claro, mis herramientas en ese momento eran tan acotadas, tan acotadas y tan básicas porque no solo tenía que trabajar sobre las mentes de las personas que estaban ahí en esa mesa discutiendo, sino que tenía que trabajar sobre los abogados, que normalmente a los abogados se los entrena en leyes, se los entrena a cómo discutir, pero no se los entrena a cómo negociar, a trabajar más que nada sobre aspectos, porque la negociación tiene un trabajo muy importante también sobre lo emocional. Y los abogados no estamos entrenados en lo emocional. Entonces, para los abogados están en una disputa patrimonial. Para las personas están en una disputa patrimonial y emocional. Y para el mediador, ya ni sabe dónde está el mediador parado, porque está lidiando con gente que no sabe muy bien hacia dónde va, y estamos ante ese gran problema, ¿no? Hacia dónde vamos. Si no sabemos hacia dónde vamos, cómo vamos a poder trazar un camino que nos lleve allí. Entonces, frente a esa mesa de negociación, yo vivía una permanente frustración, porque me encontraba más en un mercado fenicio donde se estaba pugnando por un interés económico que en un espacio para poder empezar a sanar, a soltar y a dejar de vivir en esa mentalidad. Claro, le pedía demasiado al espacio, porque eso excedía mi rol. Pero aún así seguía intentándolo, tratando de poner mi sello, mi sello personal y mi impronta. Luego llegó el turno de mi separación. Y en el turno de mi separación... Cuéntame algo, ¿te representaste tú mismo? Fue algo sin necesidad de abogados. O sea, lo manejamos con mucho amor, con mucha compasión, con una mirada tierna sobre el otro, con la posibilidad de alguna manera de acompañarnos en esa etapa donde las emociones y donde las aguas estaban muy movidas. En el caso de mi separación en concreto, fue una separación que... De hecho, mi exmujer fue la que me pidió separarnos. O sea, no fui yo el que le puso el punto a la relación. Y yo sufrí bastante una suerte de dependencia emocional. Que eso fue lo más duro para mí para poder trascenderlo y poder dar el paso que sigue. Estaba un poco ahí encerrado en el victimismo. Y claro, pero eso no me privó de no avanzar y de no ver... No empezar a buscar opciones, contenidos, espacios. Porque sabía que tenía que salir de ese lugar. Porque nada bueno iba a salir de ese lugar y de ese sitio. Bueno, todo ese tiempo de búsqueda me lleva a un montón de conocimientos y de estudios y de cuestiones que me ayudaron un montón. Y que hoy, de alguna manera, entre esa experiencia propia que ha marcado mi vida profundamente y todo lo que he estudiado después de eso, he hecho como una especie de transición. Y he salido de lo que es la profesión, el ejercicio de la profesión de abogado, y me he pasado de lleno a lo que es el crecimiento personal para tratar de orientar y de ayudar a personas que están en un lugar parecido al que estuve yo, pero que no se les está haciendo fácil encontrar una herramienta, una ayuda, una mirada, un camino. O sea, están perdidos en esa situación sin entender demasiado y cayendo en los lugares donde se cae habitualmente en ese momento. Así que básicamente fue así mi llegada a esto que soy. Yo siempre hago esta pregunta, Patricio, porque realmente una de las cosas que siempre vemos en estas historias que nos cuentan las personas es ese proceso de transformación. Y que definitivamente, como tú dices, tú tenías ese llamado inicial para poder ayudar a las personas. Y cuando te sentabas en las mesas de negociaciones, lamentablemente, en cierta manera, el abogado como que se ha entrenado a no involucrar la parte emocional en la parte de la negociación porque está protegiendo los intereses de su cliente. Y si involucra la parte emocional, a lo mejor no lo va a hacer de la mejor manera. Fíjate que tú pasas por ese proceso y sin embargo sentías como que te hacía falta algo más como para poder ayudar a sanar, que es lo que acabas de mencionar, sanar. Porque hay un proceso de desaparición, se vuelve algo totalmente material. Tú te quedas con esto, yo me quedo con aquello. Desde un punto de vista, como lo mencionas tú, que me encantó, desde una mentalidad de escasez, desde una mentalidad de cómo me puedo quedar con más o cómo puedo hacer para salir más beneficiado desde esta negociación. Y lo llevas a otro punto. Lo llevas a otro punto como que dices, mira, pero ya va. Esto puede ser también una oportunidad también de crecimiento después que lo viviste tú. Por eso me parece tan interesante preguntar sobre todo la historia de cómo llegan las personas a donde llegan. Ahora, tú nos comentas en tu libro y también vi una de tus clases magistrales con respecto al tema, que tú haces una pregunta que es muy importante, que puede ser una pregunta que le podemos hacer a la audiencia aquí, tanto a las personas que nos están escuchando en las diferentes plataformas como las personas que nos van a escuchar más adelante en Spotify, Apple Podcast y todas las otras plataformas en las cuales nosotros transmitimos el programa. Tú dices, tú preguntas, ¿puedes soportar una relación de pareja a una persona que no es fiel a sí mismo? Y me llamó mucho la atención porque no es a una persona que sea fiel, es a una persona que sea fiel a sí mismo. Háblanos un poco más acerca de eso. Bueno, claro. La gran dificultad por lo general la gran dificultad que se presenta en el momento de separación y cuando de una de las partes sobre todo hay necesidad de que el otro vuelva a estar a su lado a cumplir algo a completar un vacío a completar una falta pero que la otra persona aparezca que la otra persona vuelva porque en general un 70% de las personas que me consultan lo primero que me dicen es quiero volver a mi vida no sé si era buena o si era mala pero quiero volver a lo que era porque estoy sufriendo mucho. Entonces, claro, nos tenemos y ahí empieza el trabajo porque es bueno, ¿y por qué llegamos a donde llegamos? Hay un ejemplo que viene de la mano también de esa frase que hay muchos casos que hay una infidelidad de por medio y yo trato de alterar esa pregunta y les digo bueno pero ¿cómo esperabas que el universo te presente algo diferente que a un infiel delante tuyo si tú eres infiel a ti mismo? Es lo que estás pidiendo tú estás pidiendo infidelidad tú estás pidiendo vivir infidelidad porque se te tiene que presentar para que tú puedas darte cuenta que tú no estás respondiendo a quién eres que tú no estás escuchando la voz de tu alma esa vocecita que nos habla bajito de vez en cuando y que nosotros frente al ruido del mundo frente a prestar atención a cosas que no tienen que ver con nosotros frente a llenarnos de gente que por ahí no es gente que nos enriquece que nos acompaña frente a llenarnos de la información que nos dan los medios de las series de Netflix de un montón de cosas que nos llenamos de ruido de eventos cuánta gente cuántas parejas necesitan los fines de semana tener eventos tener eventos con otras personas con otras parejas con otras familias llenar la agenda de eventos para no mirarse a la cara solos y verse entonces claro frente a eso todo termina siendo un regar el jardín ajeno y no ocuparse del jardín propio de embellecer el jardín propio perseguir las flores del jardín ajeno y no preocuparse por embellecer el propio para que las mariposas vengan a disfrutar las propias flores de mi jardín en definitiva si uno no tiene la posibilidad de ser fiel a uno mismo y ser fiel a uno mismo es escucharse es respetarse es atender es atender qué es lo que uno quiere para su vida es proyectarse es desarrollar las distintas áreas de su vida yo trabajo mucho también dividiendo las áreas de la vida y la presento como como si fuera una rueda cada área toma una porción de esa rueda y si uno no trabaja todas las porciones por igual y con armonía una porción puede ser la vida social las relaciones humanas la relación de pareja la vida patrimonial las finanzas la vida espiritual si uno no trabaja todo bueno si uno está subido a ese automóvil con esa rueda bueno los sectores de la rueda que no estén trabajados van a ir golpeando y el propio andar del automóvil no va a ser armónico y pleno bueno digamos si uno no se ocupa de uno mismo y de crecer la vida es un constante fluir y el único sentido que tiene la vida es fluir y crecer el gran Tony Robbins nos habla siempre de de contribuir y de crecer como los grandes fines de la vida y realmente si uno no vive en esa sintonía por más que uno tenga haya logrado grandes éxitos porque uno puede ser multimillonario en su carrera y puede tener una hermosa familia pero si uno a partir de ahí aún estando allí no sigue creciendo uno se va muriendo porque la vida va o en crecimiento o en evolución o en involución pero jamás se queda estática no hay posibilidad de quedarnos estáticos entonces es muy importante eso cuando uno deja de ser fiel a uno mismo bueno empieza a perderse todo todo lo que uno quiere manifestar empieza a perderse y tú sabes que me pareció súper interesante comenzar con este punto porque yo pienso que el proceso qué tan duro es el proceso de separación está directamente relacionado con qué tanto sacrificaste tú de ti mismo y de tu identidad durante el proceso durante la relación de pareja porque qué pasa muchísimas relaciones yo siempre yo siempre he dicho que una relación de pareja tienen que ser dos individuos que deciden estar juntos pero lamentablemente en muchísimas relaciones de pareja uno de los individuos empieza a perder identidad con respecto al otro por querer siempre complacer al otro entonces de esa manera empiezas a hacer como tú lo acabas de mencionar lo que le gusta a la otra persona empiezas a seguir sus sueños empiezas a regar sus plantas empiezas a hacer todo lo que esa persona tú piensas lo va a hacer feliz y en el momento que hay una separación obviamente es como si te quitaran una parte de ti porque tú estabas regando el jardín de la otra persona entonces obviamente te quedas sin ese jardín y por eso es que ese proceso de separación puede ser tan duro entonces aquí es donde yo siempre invito a las personas que independientemente de la relación de pareja que tengan uno no puede dejar uno no puede sacrificarse a sí mismo uno no puede sacrificar sus sueños de por sí en una relación de pareja es justamente para que los dos impulsen sus sueños para que los dos trabajen en cooperación para lograr que cada uno sea pueda conseguir esas cosas que siempre han soñado desde la carrera desde esa profesión desde todas esas cosas que cada uno como individuo sueña tener pero que la puedan lograr en conjunto entonces por eso me pareció tan interesante comenzar con este punto porque a mí me pasó en alguna de mis relaciones donde yo perdí identidad por querer complacer a mi pareja y cuando hubo el proceso de separación me sentí perdido me sentí sin identidad me sentí como que me faltaba una parte de mí y por eso ese proceso fue tan duro para mí ya después me hice consciente de eso y por eso es que yo mencionaba al principio que mi tercera separación fue más fácil pero no dejó de ser dura porque yo no permití perder mi identidad yo mantuve mis sueños yo mantuve mis emociones yo mantuve mi identidad las cosas que me gustaban las cosas que yo quería hacer al igual que yo apoyaba las cosas que mi pareja le gustaba hacer en ese momento entonces aquí es donde se genera lo que tú hablas de ese shock que se caracteriza por esa sensación cuando tienes esa separación que es como si el mundo se te detuviera como si tuvieras una soledad un vacío una desorientación y tú lo relacionas muchísimo con algo que mencionaste al principio que es una parte de la dependencia emocional que es cuando nosotros generamos una dependencia emocional con nuestra pareja y cuando nosotros desarrollamos esa dependencia emocional con nuestra pareja es por eso que el proceso de separación se hace tan duro háblanos un poco más acerca de cuando se desarrolla esa dependencia emocional con la pareja bien un pequeño comentario que quiero hacerte vinculado a lo anterior que has dicho tiene que ver con bueno una de las principales cuestiones que aparecen en el digamos que uno ve la postura del victimismo en alguien que lo dejan o termina en una relación con él y nos habla siempre de porque en ese momento lee la vida desde lo que le pasa y desde lo que ve en el otro entonces dice yo que le di todo yo que permanentemente estuve atento de todo lo que necesitaba yo que estuve allí no sé cualquier cosa puedo decirte yo era la primera que renunciaba a mis cosas para acompañarlo en sus viajes en sus procesos en lo que tenía que hacer etc entonces claro yo era tan generosa y a mí me gusta para el proceso de toma de conciencia cambiar la polaridad de ese término porque uno lo mire y dice bueno eras generosa con quien con él pero eras mezquina contigo entonces tú eras mezquina no eras generosa en todo caso si uno logra auto percibirse no como generoso porque es una generosidad incluso que viene con cargo sino como mezquino con uno mismo uno inmediatamente entiende por dónde pasa la cosa y por dónde pasa el rol que uno debe cumplir y ahí es como que que cambia que cambia todo se cambia la perspectiva por completo cambia por completo es este es este es diametralmente diametralmente opuesto la mirada bueno de hecho me pasaba me pasó me pasó en consulta por ejemplo hablando en un caso bueno yo luego te contaré más o menos cómo es que trabajo pero una de las cosas que me gusta mucho hacer es trabajar en la historia no o sea no es que me gusta mucho hacer en realidad noto que es efectivo y que allí encontramos nos dedicamos a buscar esas creencias limitantes que nos terminan condenando nuestra realidad porque como hay un principio hermético de la filosofía de Hermes que nos habla es el principio de la correspondencia que dice como es abajo es arriba como es arriba es abajo como es dentro es fuera en realidad qué nos quiere decir porque claro muchos se preguntan y por qué estoy viviendo esto yo por qué me ha tocado vivir esta relación por qué estoy viviendo con un hombre con un hombre que me posee que me cela todo el tiempo que no me deja ser que no me deja vivir este que o estuve viviendo no pues ya llegando luego de la separación entonces claro y nos ponemos a analizar la historia familiar y vemos que en la historia familiar este encontramos este que hubo falta de hombres ¿sí? es decir padres que mueren jóvenes padres o abuelos abandónicos entonces claro ella le ha pedido al universo constantemente desde la creencia de que el hombre no está y no acompaña y se va un hombre que la posea como una cosa y le ha tocado y a veces cuesta entenderlo ¿no? entonces yo digo bueno te ha tocado el hombre perfecto para ti es lo que has estado pidiendo sin saberlo claro en esos momentos son momentos de muy fuertes porque la persona se encuentra frente ah claro entonces fui yo claro como es arriba es abajo como es abajo es arriba entonces si uno puede llegar a entender eso y encontrar esos puntos este que de alguna manera marcan el ADN de nuestra realidad uno ingresa como como al como al sistema operativo y dice bueno este programa no lo quiero más lo desinstala y pone un programa nuevo no sé cuál nos vamos a encargar de buscarlo y es lo que hacemos también en las mentorías buscar ese programa porque lo que tú decías este al final que tú has compartido con mucha confianza para todos nosotros lo de tu tercera separación y que te ha ayudado mucho apoyarte en tus proyectos en tus inquietudes digamos teniendo en claro que había ciertas cuestiones que eran tuyas de tu individualidad de tu construcción como ser humano bueno precisamente lo más importante para poder soltar la dependencia emocional es encontrarse con esa abundancia encontrarse con esas capacidades que uno tiene y que uno no les ha prestado atención y empezar a focalizar en ellas para que hagan como hace el mismo universo que desde el Big Bang se está expandiendo para que empiecen a expandirse que es lo que debe hacer y uno encuentra y empiezan a aparecer cuando uno se ocupa de esas cosas esas razones madres que nos terminan enfrentando con nuestro propio propósito de vida como dice la Inga García Calvo tiene una frase que me encanta que dice hay dos cosas importantes en tu vida el día en que naces y el día en que te enteras para qué entonces claro es la búsqueda de ese para qué cuando aparece el para qué es como que uno entra ya en un estado nuevo en un escalón más en la evolución de conciencia pero bueno requiere un trabajo como todo Alfredo es un trabajo es un trabajo la gente cree que ser feliz es sentarse en la playa a tomar un trago y en realidad no sé eso es una foto ser feliz requiere un trabajo un trabajo porque pero no porque sea algo incómodo porque tiene que ver con una construcción permanente es un encuentro permanente con la creación no sé si contesté la pregunta o me fui de este largo totalmente te fuiste un poquito pero con temas interesantes también y finalizaste en la parte de la dependencia emocional que era la parte de la pregunta que justamente podemos evitar esa dependencia emocional cuando nos enfocamos en nosotros mismos cuando tú dentro de una relación no simplemente te abocas a la otra persona sino que también empiezas a dejar de ser mezquino me gustó esa parte que dijiste dejar de ser mezquino contigo mismo porque a veces nosotros pensamos que no es que es egoísta pensar solamente en mí no, no lo es yo diría que es egoísta para ti y tú nada más enfocarte en la otra persona porque sí tú puedes estar haciendo feliz a la otra persona pero si tú no eres feliz ¿cómo tú puedes hacer feliz a la otra persona? nadie puede dar yo siempre le digo a las personas nadie puede dar lo que no tiene y tú no le puedes dar a otras personas lo que tú no tienes y que al final lo que estás haciendo es dejando un vacío más grande ¿ok? y que si tú haces las cosas desde un punto desde que tú eres feliz lo haces internamente hacia afuera es mucho más poderoso ese sentimiento que tú le puedes ofrecer a la otra persona ahora volviendo con el tema de la separación me pareció súper interesante también porque yo viví estos enemigos los enemigos después de la separación tú hablas de tres enemigos que aparecen durante la separación y yo los viví todos yo creo que todas las personas que quizás nos están escuchando en este momento también han vivido esos enemigos después de eso obviamente para las personas que nos están escuchando vamos a estar compartiendo cinco pasos súper interesantes que Patricio le recomienda a todas las personas que consulta para llevar este proceso de la separación a la superación personal así que quédense con nosotros no se separen porque esto se está poniendo mucho más interesante ok y recuerden recuerden que esto es un podcast participativo para las personas que nos están acompañando en el zoom si tienen alguna pregunta en la ventanita de preguntas y respuestas tienen la oportunidad de hacerlas y yo los voy a traer para que sean co-anfitriones del programa entonces ahora sí Patricio coméntanos de esos tres enemigos que aparecen a la hora de una separación de los cuales todos somos en cierta manera no me gusta usar la palabra pero es que en cierta manera somos víctimas de esos tres enemigos o nos hacemos víctimas de los tres enemigos diría yo bueno básicamente digamos el proceso de separación nos enfrenta inicialmente es un proceso con nosotros mismos o sea si uno piensa que la separación tiene que ver con el otro yo diría que tiene que ver más con nosotros mismos que con el otro uno llega a una separación porque somos nosotros mismos los que estamos advirtiendo que nos estamos separando de nosotros mismos llegamos a un punto de alejamiento de nosotros mismos que no lo podemos seguir sosteniendo y eso se manifiesta en el vínculo con el otro el primer enemigo a derrotar es claramente el victimismo el victimismo que surge enfocado en muchas cosas pero la primera de todas tiene que ver con el atribuirle la culpa al otro el sentimiento de culpa que es al otro y es a uno mismo es la incapacidad de perdonar al otro y de perdonarse a uno mismo porque hay muchas miradas a veces me pasa que me comentan y dicen bueno pero yo no fui suficiente con esto en realidad yo podría haber hecho aquello el otro podría haber sido de tal manera y claro entramos en una especulación que no tiene no tiene respuesta porque o estamos hablando del pasado o estamos haciendo especulaciones hipotéticas que no sabemos ni siquiera si han sucedido y es un es un campo perfecto para para permanecer quedarnos ahí permanentemente y y estar un poco en la búsqueda de esa mano amiga que nos dé una palmadita en la espalda para hacernos sentir un poquitito mejor así es a mí me parece muy interesante bueno este primer enemigo que es del juicio porque el juicio y las culpas porque ahí es donde nosotros entramos en ese ciclo y a mí me pasó también qué pude haber hecho yo mejor para no perderlo pero no solo más allá del juicio y las culpas también empezamos a justificar los errores de nuestra pareja que si ah bueno me fui infiel porque yo no estaba allí o bueno mi esposo me pegaba pero es que yo no me portaba bien o sí bueno él no me contribuía con esto porque quizás era que empezamos a justificar también las faltas de la otra persona y empezamos a hacer los juicios hacia nosotros mismos de lo que pudimos haber hecho mejor o sea que ahí en cierta manera nos quitamos un poco el valor que nosotros pudimos haber agregado dentro de la relación y ahí sale uno de los otros enemigos que tú mencionas que me parece súper interesante que es la ansiedad esa ansiedad que también se manifiesta en el proceso de separación háblanos un poco más acerca de eso bueno y la ansiedad bueno ahora tenemos la dicha y la desgracia de estar tan conectados tan conectados en este mundo que no podemos hacer nada sin que todo todo el mundo se entere de lo que hacemos y bueno esta hiper conectividad existente es el caldo de cultivo ideal para desarrollar una ansiedad fuerte y profunda porque bueno me pasa mucho en estos estados y esto alimenta también el victimismo de modo indirecto pero es un enemigo aparte la ansiedad pero alimenta el victimismo que es estar detrás permanentemente de las redes sociales de los estados de Whatsapp de los estados de Instagram de Facebook de ver qué está haciendo mi ex y no solo mi ex porque mi ex es lo primero qué hacen también mis amigos los amigos en común comparar mi vida no sé una persona que se acaba de separar y está un domingo a solas en su casa y ve en el Instagram o en donde fuera ve fotos de amigos que están compartiendo una barbacoa con su familia entonces se sienten mal porque claro se focalizan en ese pensamiento de carencia de que eso es lo que no tienen y que yo pudiera estar allí en cierta manera pero claro eso no lo estoy viviendo yo eso me lo han quitado eso lo he perdido claro entonces nos encontramos frente a las carencias y seguimos abonando nuestro paradigma de carencias porque a nosotros y esto como paréntesis nos han entrenado desde que nacimos de que tenemos que conseguir cosas tenemos que conseguir cosas que nos faltan cosas y que no somos suficientes y toda nuestra vida la planteamos desde la carrera de cómo hacemos para conseguir lo suficiente para ser felices como si nos faltara siempre alguna pieza bueno esto lo cristalizamos acá y lejos de ayudarnos estamos detrás de eso también pasa pero fíjate antes de que pases a ese punto me parece súper interesante porque tú mencionas que parte de ese proceso de ansiedad y yo creo bueno a mí que me ha pasado ya en varias oportunidades ya en la tercera vez no me pasó pero yo que he visto el proceso de separación de muchísimos de mis amigos y de mis amigas aquí es donde también se genera esa necesidad de querer recuperar a tu ex yo siempre le digo a las personas tú te separas pero en algún momento vas a volver y ese volver es como que sabes que es como para que en realidad te des cuenta de todas esas cosas que tú intentaste justificar de la otra persona o que te des cuenta que realmente no estás en la vida que deseas estar y que en cierta manera no es lo mismo pero pasa hay ese paso tú dices esa necesidad de volver a vivir esa vida que supuestamente te quitaron pero que en cierta manera ya no te pertenece sí sí de hecho hay varios coach que venden venden un servicio de cómo recuperar a un ex es decir no sé si es efectivo o no no lo he probado pero y sé también que en el fondo si bien están vendiendo el título de cómo recuperar a un ex yo creo que en el fondo están vendiendo un plan de desarrollo personal con un marketing muy agresivo pero es un plan de desarrollo personal que hay detrás porque no creo que toda la plataforma esté vinculada a esa yo conozco a uno de esas personas que trabaja sobre este tema y sé muy bien que él trabaja sobre la base de volver a recuperar el amor propio la autoestima o sea de recuperarse a uno mismo exactamente esa es la parte que me gusta de cómo lo presentas tú no es cómo recuperar al ex sino cómo recuperarse a uno mismo porque durante todo ese proceso de separación que tú le mencionaste nos perdemos es a nosotros mismos no estamos perdiendo a la otra persona hemos perdido una parte de nosotros y ya para cerrar este tema porque vamos a empezar a darle a las personas lo que son estos cinco pasos que me parecen súper interesantes tú hablas también de que el tercer enemigo es la angustia o la soledad que es ese enemigo que también te crea como una parálisis entonces coméntanos un poco más acerca de eso bueno la soledad es de alguna manera la cristalización de este paradigma de carencia porque no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos no nos enteramos de la riqueza que hay de estar con nosotros mismos y la gran cantidad de puertas que nos abre la posibilidad de darnos espacio de permitir escucharnos de permitir descubrir qué caminos queremos hacer qué nos interesa hacer qué buscamos qué experiencias queremos vivir en qué tipo de personas nos tenemos que convertir para vivir no le rehúimos a ese espacio nos da pereza y entendemos que nuestra vida estaba completa con un otro o sea estaba completa y ahora nuestra vida le falta una parte ese famoso media naranja que en realidad a ver suena muy lindo pero es extremadamente desde la postura de la carencia porque si pensamos que nos falta la mitad de la naranja imagínate una media naranja puesta en la heladera como termina al cabo de 15 días termina toda seca podrida o sea se marchita absolutamente entonces claro entonces la soledad vista desde ese lado nos presenta la posibilidad de focalizarnos permanentemente en la idea de que no somos queribles no somos elegibles la otra persona nos ha dejado de lado y nadie va a venir a acompañarnos y claro y partiendo de eso somos nosotros los primeros que abandonamos el barco de nosotros mismos porque no tenemos la posibilidad ni siquiera de acompañarnos a nosotros yo en las mentorías planteo hoy es sábado ¿por qué no te vas a tomar algo solo sola al bar que te gusta y te mimas con una rica cena? eh pero no no me parece porque hay gente que van acompañados y me siento incómodo bueno pruébalo pruébalo prueba a ver qué pasa prueba ese silencio prueba la posibilidad de darte algo que a ti te gusta de disfrutarlo y pasar a lo siguiente y volver a tu casa contento porque te brindaste un espacio de gozo de contemplación de autoescucha no sé bueno son ideas son ideas y es todo un proceso tampoco se puede pretender que quien se siente solo de un día se sienta solo de un día para el otro empieza a sentirse bien así es un proceso y parte de un descubrimiento así es y aquí es donde realmente viene una decisión que es muy importante para todos aquí es donde realmente se va a marcar la diferencia si tú vas a salir triunfante de este proceso o vas a terminar siendo una víctima de ti mismo y de todo este proceso y es cuando tú dices que nos podemos convertir en víctimas o nos podemos convertir en creadores nos podemos convertir en víctimas de las circunstancias o nos podemos convertir en creadores de nuestras circunstancias y aquí es donde comienza ese camino que tú llamas como el camino del héroe que tú como víctima te aferras a lo que es la parte de la resistencia lo que es esa parte de la negación la falta de confianza te aferras a la falta de amor propio sales con todas esas con esas debilidades en cierta manera si te aferras como víctima y es cuando tú hablas de esa llamada cuando nosotros ya decidimos como que bueno ya está bueno es hora de comenzar este proceso y aquí es donde comenzamos lo que son esos cinco pasos pero antes de pasar estos cinco pasos háblanos un poco más de cómo tú ves eso de cuando las personas deciden convertirse en víctimas o en creadores de sus circunstancias bueno en realidad yo hago el parangón con lo que es el camino del héroe porque es realmente digamos el camino del héroe es de alguna manera es el típico relato épico que nos habla de una persona que se encuentra frente a una situación muy difícil una gran travesía y a lo largo de ese camino este va transitando distintos momentos que le van abriendo poco a poco los ojos y y hace toda esa travesía hasta que llega nuevamente al punto de inicio donde se presentan las mismas cosas y es el héroe que desde otra desde otro lugar desde otra desde otra mente puede sortear esas dificultades de una manera distinta entonces ¿cuál es el trabajo en sí? digamos el tema del victimismo es lo principal es empezar a reconocerlo acá hay un trabajo que me gusta siempre proponer que tiene que ver con los juicios los juicios son el aliado número uno de bueno del ego que el ego es el último responsable de de lo que es el victimismo y no me gusta poner responsables porque me estoy yendo a la mecánica del victimismo pero digamos que el ego es el último responsable entonces claro cuando desde el ego nosotros juzgamos juzgamos permanentemente nos ponemos en esa postura juzgando al otro juzgando al otro que nos dejó juzgando al otro que no nos elige juzgando al otro que nos priva de vivir una vida familiar que ya no tenemos juzgándonos a nosotros mismos porque no fuimos suficientes juzgándonos a nosotros mismos porque pudimos haber dado más juzgándonos a nosotros mismos porque tenemos una vida miserable juzgando al otro y a nosotros mismos porque nuestra economía nunca fue buena y nunca nos lo administramos o sea juicios cuando empezamos a habilitar el juicio es inagotable entonces yo lo que propongo es bueno ahora vamos a iniciar un trabajo donde tú vas a dejar de juzgar el juicio no se admite más en tu vida no hay posibilidad de volver a emitir un solo juicio y si te pasa porque va a pasarte quiero que simplemente reconozcas que te pasó y te digas para adentro bueno me pasó pero voy a tratar de no volver a hacerlo entonces claro uno va empezando a reconocerse en la postura del que juzga y va eliminando ese ese recurso natural de de acudir al juicio para sentenciar la vivencia que está pasando frente a sí entonces cuando uno deja de juzgar no queda otra que aceptar lo que está pasando bueno esto está pasando ¿qué puedo hacer yo con esto que está pasando? ¿cuál es mi rol frente a esto que está pasando? ¿qué me quiere mostrar esto que está pasando? en definitiva ¿para qué sucede esto que está pasando? que es contrario a la postura de la víctima que dice ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me sucede esto? ¿por qué a mí? ¿qué hice yo para merecer esto? en cambio es ¿para qué me está pasando? si yo dejo de juzgar habilito el para qué si yo juzgo me encierro en el por qué entonces cuando yo habilito el para qué me doy una amplitud mucho más grande para poder revisar el evento mirarlo con otros ojos intentar buscar la posibilidad de verlo desde otros enfoques y buscar alternativas y buscar alternativas y pensar a ver ¿qué puedo hacer yo? para no seguir viviendo en este canal en esta sintonía desde este enfoque desde este panorama y bueno y ahí es como que uno empieza a aprender a salir de ese estado de víctima y trasladarse a un nuevo estado que es digamos el estado de conciencia de la intencionalidad ¿no? que es cuando uno aprende aprende a poner intención en su vida y deja de ser un mero receptor de lo que pase para transformarse en un creador en base a intenciones de lo que quiero que pase y ahí cambia todo porque uno se siente con un poder y se siente se siente un motor turbo que puede que puede de golpe cambiar toda su realidad porque la única verdad se encontraba aquí en mi mente en mi modo de mirar las cosas en mis pensamientos ¿no? y bueno y ahí uno sale como el héroe enriquecido después de ese viaje de adversidades para encontrarse frente a la vida con una mirada creadora con una mirada superadora y en constante crecimiento así es y tú sabes que yo yo siempre le he sugerido a las personas que hay dos maneras de salir de este rol de víctima ¿no? tú puedes salir de la manera fácil o de la manera difícil la manera difícil es en las cuales tú sigues ese rol de víctima constantemente que lamentablemente hay personas que se hacen adictas al rol de víctima porque en cierta manera les da atención les da significancia porque constantemente las personas le están preguntando ¿qué te pasa? pobrecito tú que no sé qué entonces en cierta manera reemplazan esa dependencia emocional con la otra persona con otras personas que están constantemente dando la atención porque está en ese rol de víctima pero no es hasta el momento que tú te das cuenta esa es la manera difícil que tú te das cuenta como que ya te cansas te molestas y empiezas a utilizar como quien dice la rabia yo le he dicho a las personas que a veces la rabia puede ser uno de esos motores que te pueden ayudar a salir del rol de victimismo cuando tú dices bueno ya me cansé no puedo seguir en esto la otra persona está feliz haciendo lo que le da la gana y yo aquí sufriendo llorando y perdiendo mis noches por esa persona que ni siquiera me valora y esa fuerza te puede llevar a salir del rol de víctima y la otra es simplemente hacerlo conscientemente sales del rol de víctima de manera consciente y eso lo puedes hacer a través de un par de cosas que tú comentas acá y lo que yo siempre le he dicho a las personas que es como quien dice el secreto de la felicidad que es a través de la aceptación aceptar esas cosas que no puedes cambiar y simplemente trabajar por aquellas cosas que tú sí puedes cambiar cuando tú sales de la resistencia hacia la aceptación te sales inmediatamente de ese rol de víctima cuando tú dejas de resistir lo que fue lo que pudo haber sido los millones de cosas que pudimos haber hecho juntos pero que ya no vamos a hacer juntos y lo aceptas y empiezas a decir bueno es como es ya no puedo hacer nada al respecto ahorita lo que tengo que hacer es empezar a trabajar de mí y sales de ese rol de víctima conscientemente y no es hasta que tú salgas de ese rol de víctima y lo digo con muchísima experiencia que tú puedes empezar a embarcarte en estos cinco pasos que aquí Patricio nos va a compartir el día de hoy porque mientras tú estés en ese rol de víctima vas a seguir en ese ciclo y por más que intentes entrar en este viaje del héroe de estos pasos que te vamos a dar siempre te vas a salir porque siempre va a haber algo que te va a decir no pero es que ya no me quiere y vas a volver a caer en todo este círculo vicioso entonces aquí es donde nosotros entramos en este viaje de transformación que es lo que te va a llevar de la separación a la superación personal el primer paso que nos comparte Patricio que es súper interesante es trabajar en ti busca la calma y aquí tú compartes un par de cositas una de las cosas es la parte de las redes sociales háblanos un poco más acerca de eso sí el primer paso es busca la calma claro porque lo primero que me vienen diciendo en este espacio es quiero volver con mi ex o quiero recuperar a mi ex o quiero recuperar la vida que tenía y claro yo lo primero que les digo es mira en momentos como este en momentos de tanto movimiento emocional tú no estás en condiciones de tomar decisiones no estás en condiciones de tomar decisiones sin reaccionar y tú tienes que tomar decisiones desde la respuesta frente a lo que está sucediendo o sea con la posibilidad de pensar qué es lo que quieres para ti realmente porque de esta forma estás reaccionando frente a la realidad buscando cobijo buscando la supervivencia la que nos lleva a nuestro cerebro reptiliano y no estás buscando realmente tu desarrollo personal tu desarrollo como persona la búsqueda de la trascendencia entonces claro es buscar la calma y aquí en este buscar la calma hay muchas herramientas la primera bueno claro tiene que ver con esto de las redes sociales qué tipo de contenido estoy trayendo a mi mente a mi cabeza a mi realidad de redes sociales con qué tipo de contenido me estoy vinculando yo digo yo aconsejo bloquea a tu ex ¿por qué no bloqueas a tu ex de todas las redes por un tiempo? que eso no signifique que lo estás maltratando ni que lo estás maldiciendo ni que simplemente estás intentando darte un poquito de paz mental de un modo drástico para poder empezar a construir desde desde la base ¿no? entonces bueno es cortar con las redes sociales piensan piensan que a lo mejor esa actitud puede ser una actitud inmadura yo siento que lo que te dé paz a ti y no solamente con tu ex muchas veces puedes bloquear esas amistades que puedan ser tóxicas o esas amistades que no te están contribuyendo absolutamente nada cualquier cosa que a ti no te dé paz mental definitivamente tienes que hacer esa limpieza y tu ex en este caso el proceso de separación si es importante si ver los estados de tu ex en el whatsapp o que él te esté mandando mensajes o te esté escribiendo o te esté contestando los estados ese tipo de cosas te causa alguna carga emocional definitivamente lo mejor que puedes hacer para ti es lo que tú recomiendas es bloquealo de todas las redes whatsapp instagram hasta que tú se sientas suficientemente sano como para poder tener una conversación con esa persona sin una carga emocional yo hoy en día yo soy un buen amigo de mis ex y hablamos de vez en cuando pero ya no existe una carga emocional con ellos pero durante un tiempo obviamente dejamos de hacerlo sí sí es fundamental ese 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 paso y bueno y también nos enseña que a dejar de mirar la vida en base a lo que el otro piensa de lo que hacemos y empezar a optar por lo que es bueno para nosotros y eso es una dificultad y es la primera dificultad a la que nos presentamos porque es la primera decisión que tenemos que tomar por nosotros y para nosotros entonces yo les digo si tú no estás en condiciones de tomar una decisión que es buena para ti sin importar lo que piensen los de afuera difícilmente puedas empezar a transformar tu vida porque eres tú el que la va a transformar no voy a ser yo no va a ser ninguno de los vecinos ni familiares tuyos eres tú siempre y cuando estés comprometido porque realmente la falta de compromiso es el único enemigo de todos estos procesos y el compromiso se muestra con actos con acciones entonces claro si uno no desarrolla esas actividades y esas conductas que son necesarias para resguardar la calma mental porque yo lo que estoy tratando de hacer es sanear la mente para poder empezar a pensar o sea ni siquiera estoy pidiendo algo demasiado extraordinario sino estoy tratando de buscar que la persona pueda encontrarse con una mente que esté en su eje que esté centrada que no esté desbordada emocionalmente que no esté cargada de frustración de tristeza de dolor de sufrimiento de soledad de todo eso que nos traen muchas veces las redes sociales y yo digo bueno bloquear a tu ex pero es como tú decías Alfredo es bloquear a tu ex es dejar de consultar aquellos perfiles que me llevan a esos pensamientos y si es necesario dejar de utilizar las redes es decir dejar a un lado el teléfono celular y empezar a vincularme con libros empezar a vincularme con gente con otras personas o empezar a vincularme con contenidos que yo vaya a buscar porque estamos acostumbrados a esta randomización de los contenidos que estamos que recibimos un video y otro video y otro video y otro video y terminamos viendo lo que la red social quiere que veamos y no nos damos cuenta que ese contenido lo estamos incorporando estamos trabajando en nuestro inconsciente sin darnos cuenta entonces nos creamos una realidad que es absolutamente creación mental nuestra en base a nuestra propia escasez que la vemos representada en las redes entonces eliminar las redes y paso dos que es muy importante y tú lo decías Alfredo recién que es esos vínculos que no son buenos para uno porque un espacio bárbaro para que el victimismo crezca es el espacio de familiares o amigos para ir a llorar penas de amor y ir a hablar mal de mi ex o ir a hablar los pesares y las tristezas que estoy padeciendo y yo acá lo que aconsejo es digo bueno si lo haces dos tres veces está bien porque uno a veces necesita los primeros días desagotar un poco y llorar un poco tranquilo pero ya cuando lo haces cuatro veces estás transformando tu victimismo en algo crónico porque ese espacio primero no tienes ningún derecho no tienes ningún derecho a llenar de negatividad la vida de quienes te rodean porque realmente hablar de tristeza hablar de soledad y hablar de carencia es llevar esas ideas a la vida de los demás y no tienes ningún derecho de hacerlo en todo caso busca un profesional que se dedique a eso y que te ayude a encaminarte hacia un rumbo distinto pero si no eres un promotor de la negatividad en tu círculo íntimo y el segundo paso y además que caes sí dime y además que caes en el peligro que tú también lo mencionabas de los malos consejos de esas personas que a lo mejor no se encuentran en un nivel de conciencia que te puedan ayudar sino lo que hacen es promocionar tu victimismo el promocionar el pobrecito tú ay si es verdad él es un hombre una mujer muy mala tú no mereces ese tipo de cosas en vez de realmente promocionar tu amor propio promocionar lo que tú eres capaz de hacer promocionar lo que eres capaz de lograr a dónde puedes llegar todas esas cosas que es muy diferente ¿no? y adicionalmente a eso tú también mencionas porque también es interesante porque tú puedes bloquear a tu ex y puedes bloquear sus estados y sus cosas pero si tú te sigues relacionando con los mismos amigos en común que tú tienes con todos sus familiares y sigues visitando los lugares comunes donde esa persona te encontrabas sigues conectándote con ese anclaje de esa persona y va a ser muchísimo más difícil este proceso exactamente hay que entender que nuestro subconsciente no entiende de cronología si yo sigo visitando los mismos lugares sigo haciendo las mismas llevando adelante las mismas conductas me sigo vinculando con mi ex con la misma frecuencia aunque no siga estando en pareja con ella la sigo buscando con él la sigo buscando entonces claro mi subconsciente entiende que nada ha cambiado entonces la carencia se hace mucho más fuerte porque digo nada ha cambiado pero la única diferencia es que no duermo más con él o con ella pero esa persona sigue estando en mi vida sigue teniendo cierto protagonismo en mi vida entonces claro me estoy entrenando en esa carencia porque me estoy encontrando todos los días con esa carencia porque a mi subconsciente le enseño que ella o él siguen estando presentes y esa es una gran trampa en la que nos metemos totalmente ahora en el segundo paso tú nos comentas que es muy importante y creo que ya lo conversamos un poco y hablamos un poco acerca de eso pero sería interesante como refrescar esa parte que es el segundo paso es aceptar el primer paso para las personas que nos están conectando ahorita es buscar la calma y vas a buscar la calma a través de evitar estas conexiones cualquier cosa que te conecte con esa realidad que ya no es con tu ex o con los amigos de tu ex y evitar esa trampa de caer en el victimismo de estar constantemente conversando acerca del mismo tema de toda la historia en el segundo paso es aceptar para sanar háblanos un poco porque ya hablamos un poco de esta parte del aceptar pero refresquemos un poco ese punto vamos a llevarlo más a lo práctico el aceptar para sanar a qué me estoy refiriendo porque la gente puede decir bueno ¿qué es aceptar? sí yo acepto pero ¿qué significa? bueno es ponernos en esa sintonía es poder entender que lo que la vida pasa no nos pasa a nosotros sino que pasa para nosotros y ¿cómo hago para entender que la vida pasa para nosotros? para descubrirnos para crecer para algo me está pasando lo que me está pasando bueno hay una herramienta que es fantástica que es la meditación la meditación la meditación te me fuiste al cuarto más bueno está bien lo que pasa es que en este lugar en este lugar de la de la aceptación es muy importante la visión de gratitud la visión de gratitud y la visión de perdón con la meditación yo lo puedo lo puedo encauzar de una manera muy sencilla porque si yo empiezo en este segundo paso es esto de eliminar los juicios que estábamos hablando en su momento de dejar de jugar y es empezar a mirar la vida con gratitud mirar la vida como oportunidad mirar la vida como que en realidad lo que me está pasando es una chance para desarrollar algo diferente acá hay un punto muy importante que varias veces sale en el espacio hay hay un hay un hay un principio que no es muy conocido porque de hecho la gente que viene a las mentorías dice me hizo mucha gracia lo que dijiste del botón del botón apretar ese botón para que todo desaparezca y nosotros estamos acostumbrados desde niños a que la vida se solucione así inmediatamente que venga mamá y nos salve de esta situación o papá o quien fuera y bueno hay un principio que también es de la filosofía hermética que habla del principio del ritmo el principio del ritmo es muy importante todas las cosas en el universo y ninguna se salva de este principio tienen sus tiempos de maduración y el ritmo es como un péndulo y hay mucha gente que me dice cómo es que llegué tan tan a fondo en el dolor cómo es que llegué a sufrir tanto en esta vida y yo digo bueno esa capacidad tuya con la que te has encontrado esa capacidad tan grande que tienes para sufrir es la contracara de la gran capacidad que tienes para gozar y para ser feliz entonces esta situación tan difícil que se te presenta te está mostrando la contracara de todo lo feliz que puedes ser porque tienes esa amplitud emocional es como con los cantantes y el registro vocal que tienen grandes agudos y graves entonces a mayor registro mayor amplitud vocal bueno a mayor registro de este sufrimiento mayor registro en la felicidad entonces uno tiene que poder verlo entendiendo que hay un registro muy importante y que ese péndulo si uno lo lleva del modo adecuado y con las conductas adecuadas se va a posicionar en el lado contrario en un momento y uno va a poder empezar la vida que uno siempre quiso vivir y aquí viene con esta aceptación que es el acompañar el movimiento de ese péndulo es empezar a mirar la vida con gratitud con un para qué y que definitivamente esta parte que tú mencionas también ese proceso de aceptación también tiene que implicar dejar de juzgar al otro y tampoco dejar de juzgarte a ti mismo el momento que tú empiezas a abrir un juicio bien sea para ti o bien sea para la otra persona caes en resistencia si caes en resistencia no estás aceptando y que también me parece súper interesante porque tú mencionas que ese camino de la aceptación también implica algo que es muy importante que no es que es no intentar manipular la realidad sino solamente observarla y aprender de ella entonces yo creo que este paso es súper importante porque en el momento en que tú aceptas entonces puedes seguir en ese camino de lo que sería el tercer paso que es reconstruir esa autoconfianza en el tercer paso tú hablas de evitar esa autodestrucción y nos das unos pasos muy interesantes que aquí uno tú hablas de esta parte y a mí me pasó yo recuerdo que en una de mis separaciones yo caí en este camino de la autodestrucción no autoreconstrucción sino autodestrucción entonces ahí es donde uno cae en el alcohol o en el exceso de ejercicio físico o en el dejar de comer o comer demasiado en no descansar el consumo de mucho hoy en día lo que lleva a las personas que están en una separación es esa adicción a la red social y estar constantemente consumiendo contenidos que no pueden parar eso también es una adicción para las personas hay personas que hablan no del alcohol no que las drogas y esto pero es que consumir en exceso en redes sociales también es una adicción que también hoy en día es una adicción como lo es la pornografía como lo es otras cosas también entonces definitivamente es evitar esa autodestrucción que tú nos hablas también me pareció súper interesante la parte de la alimentación consciente y desarrollar una actividad física háblanos un poco más acerca de este tercer paso de reconstruirse a uno mismo bueno salir en búsqueda del alcohol del encuentro con mujeres o con hombres de modo desproporcionado de una alimentación desregulada de excesos de los excesos que sean del consumo irrefrenado de redes sociales de contenidos de series de televisión es decir todo todo eso es una forma que tenemos o que ensayamos para intentar cubrir ese vacío que percibimos en nuestra vida esa falta ¿no? entonces bueno esa falta la tratamos de llenar o completar con todos estos suplementos que bueno los vamos a explorar en muchos casos y al fin de cuentas siempre y esto es el 100% de los casos terminan entendiendo que lo que querían llenar no había forma de llenarlo nada era suficiente el alcohol tomado nunca era suficiente pese a haber tomado ya demasiado lo mismo con las drogas la alimentación el exceso de cualquier tipo de rutina y bueno y aquí el consejo pasa más por empezar a asumir hábitos saludables y acá hay tres áreas fundamentales de esos hábitos saludables una es el área de la actividad física otra es el área de la alimentación consciente y otra es una tercera área que yo también la promuevo desde acá que es los contenidos mentales conscientes es decir ir en búsqueda de contenidos yo siempre propongo en las mentorías que todos los días dediquen al menos media hora a encontrarse con un libro de desarrollo personal que les permita pensar en alguna línea media hora diaria sin excusas es decir todos los días de leer hoy en día además de lo que es los libros también tenemos contenido súper interesante de por sí las personas que han estado conectadas con nosotros y las que nos van a escuchar más adelante también escuchar podcast que desarrollen esa línea de pensamientos que sea diferente estas sesiones participativas cursos que te lleven justamente a tu desarrollo personal también van a contribuir con todo esto totalmente Alfredo sí de hecho a mí me sorprendió mucho yo cuando empecé con el podcast no pensé yo tengo un podcast y no pensé que ese podcast iba a tener el movimiento que tuvo yo lo hice simplemente como uno hace todo con la idea de contribución y aportar y de golpe me encontré con un podcast que lo escuchaban 15.000 personas por mes y digo wow esto es es algo que se sale de la estructura de hecho estaba los primeros episodios estaban hechos muy caseros por mí en mi casa o sea sin ningún profesionalismo y de golpe tuve que empezar a trabajarlos más porque dije bueno aquí hay gente que le interesa y está está aportando algo como los mismos podcast que tienes tú que ya hace muchísimo muchísimo más tiempo y mucho más contenido que el que he aportado yo pero que son de mucho trabajo con la intención de aportar ideas de aportar pensamientos bueno ese tipo de cosas les pido yo a veces pido la lectura de media hora porque quiero quiero que comprometerlos con algo que les cueste más porque el podcast les cuesta menos si se los presento y solitos terminan yendo a los podcast que les mueven realmente la mente y los hace mover hacia adelante pero la lectura los estoy poniendo en la dificultad de ir a comprar el libro y de sentarse con un libro en papel y vincularse con el libro y eso para mí es muy importante porque les estoy demandando un esfuerzo extraordinario porque ellos no lo han reconocido en su día a día entonces pero el podcast vale si alguien me dice no esta semana no leí pero escuché vale vale también el podcast vale también en youtube también el video en youtube lo que pasa es que siempre tiene que ser la idea que esa media hora sea de contenido buscado por uno un contenido que uno eligió ver tiene que haber una búsqueda y no tiene que ser solamente algo que que la propia web me sugiere o me presenta tengo que ir yo a la búsqueda del contenido para poder generar ese ida y vuelta si no ese ida y vuelta no se da bueno esto es la alimentación mental sería eso a la alimentación mental excelente ahora en el cuarto paso que yo trato patricio por más que intento de hacer estos podcast menos de una hora pero los temas son tan interesantes y tan llenos de valor que a veces nos pasamos un poquito más de la hora entonces ahora el cuarto paso que tú nos comenta es definitivamente la meditación es construir y tú lo mencionaste brevemente anteriormente que es construir dos cosas que son importantes yo pienso que la meditación te lleva a dos cosas que son importantes que son dos herramientas que yo le recomiendo muchísimo a las personas y me llamó mucho la atención que tú también lo haces que es practicar lo que es la gratitud y practicar lo que es el perdón entonces yo para eso tú hablas de la ley de la atracción yo saqué un reto también súper interesante de 28 días que es para llevar a las personas a una práctica de gratitud diaria y también a las personas justamente los invité a hacer una sesión de Ho'oponopono conmigo que Ho'oponopono también es una práctica muy buena para conseguir el perdón entonces tú dices que a través de la meditación que es una práctica que debería ser diaria allí las personas pueden empezar a encontrarse un poco más consigo mismo utilizar la meditación como una herramienta y eso me encantó porque muy pocas personas que hablan de esto de la separación hablan de este tipo de herramientas está la meditación están las técnicas de liberación emocional también que te ayudan a hacer este tipo de trabajo interno y es una de las cosas que nosotros en la academia yo una de las razones por las cuales escogí estas herramientas lo que fue la meditación y lo que fue la técnica de liberación emocional es porque son herramientas que te pueden ayudar no solamente en procesos de separación sino que también te pueden ayudar en cualquier cosa entonces aquí si te salto al quinto paso por cuestiones de tiempo que es el quinto paso es revisar y cambiar creencias que también es muy importante entonces tú hablas de dos tipos de creencias que son muy interesantes que es definitivamente lo que son las creencias limitantes por un lado y las creencias que te empoderan háblanos un poco más acerca de eso bueno la meditación un pequeño detalle de la meditación que es digamos la base a partir de la cual yo empiezo a encontrarme con el silencio empiezo a encontrarme conmigo mismo desde otra mirada y empiezo a poner el foco donde tengo que ponerlo cuando yo empiezo a vincularme con la práctica de la meditación de modo habitual y de modo diario empiezo a a desatar un poder que luego me va a acompañar en mis momentos de vigilia y que va a ser la posibilidad de empezar a vincularme con la realidad desde la gratitud desde la compasión desde poder mirar la realidad desde la compasión y eso me lleva naturalmente naturalmente a la creación y que también te alimenta quería nombrar esto porque en la meditación y que te alimenta ese músculo también que tú mencionabas anteriormente que hay personas que no saben estar solas no saben conectarse consigo misma y que la meditación es algo que te alimenta ese músculo de poder encontrarte contigo mismo exactamente bueno y en este bueno y ahora estábamos hablando del del quinto paso sí de las creencias bueno en realidad las creencias nosotros buscamos básicamente yo lo que trabajo es empezar a mirar la realidad en generaciones pasadas y voy hasta la segunda generación escuchando que debería ir hasta la cuarta pero no es difícil es difícil desde el otro lado porque a veces hay tanta resistencia que la información no aparece pero bueno y trato de buscar patrones para empezar a entender por qué esa persona llegó hasta donde llegó y no entender yo digamos la persona habla y la persona empieza a escucharse y empieza a reconocer esos patrones y ahí empiezan a aparecer esas creencias limitantes como eso que te decía hace un rato por ejemplo que bueno los hombres en esta familia siempre desaparecieron entonces claro aparece en mi realidad un hombre que me aprieta que me agarra que no me suelta que no me deja vivir ni ser pero que va a estar siempre ahí apretándome o las familias donde y esto es muy común los grandes silencios en las familias esos silencios cómplices que vienen desde otras generaciones de cosas que no se hablan cosas que no se dicen infidelidades mentiras y bueno y aparece en mi vida un hombre o una mujer que que tiene esa misma tonalidad que no me exige hablar un hombre que es violento entonces frente a un hombre violento yo no puedo hablar entonces me apareció en mi vida un hombre que me permite mantener ese silencio que era un paradigma familiar una creencia familiar limitante bueno cuando descubre la persona esa creencia que estaba rigiendo su vida en un aspecto tan importante como es la vida de pareja y que la persona ni se había dado cuenta que eso estaba sucediendo más allá de las lágrimas que caen en ese momento hay un hay un insight tan fuerte que de golpe uno empieza a pensar ah bueno entonces si esto lo guiaba un programa yo puedo desarrollar un nuevo programa que me permita vivir una vida más parecida a lo que yo quiero bueno ¿qué es lo que yo quiero? y ahí empezamos a trabajar en ¿qué es lo que yo quiero? ¿hacia dónde quiero ir? y cuando yo empiezo a trabajar el hacia dónde quiero ir empiezo a identificar cuáles son esas nuevas creencias que van a regir a partir de ahora mi vida y empiezo de alguna manera a balizar a poner balizas en ese camino futuro de desarrollo personal de crecimiento y de búsqueda de en definitiva esa superación personal superación de ese momento tan difícil que uno está pasando para llegar desde esa superación a ese objetivo nuevo que uno se plantea y que me presentará objetivos futuros porque como siempre decimos el éxito final está en el fluir y en el disfrutar el camino entonces pero siempre creciendo siempre yendo hacia adelante creciendo y contribuyendo también ¿no? porque el servicio es fundamental porque nosotros nos olvidamos porque estamos hablando de la separación pero no nos podemos olvidar que estamos todos conectados yo estoy conectado contigo sigo conectado con la persona de mi ex mujer claro que sigo conectado porque en el campo estamos absolutamente todos conectados entonces desde esa conexión con todo el mundo tenemos que hacer contribución hacia los demás siempre pensando en cuál es nuestro rol en esta sociedad y de qué manera podemos ayudar a los demás y además conexión con uno mismo para crecer para desarrollarnos para dar lo mejor de nosotros mismos siempre y siempre seguir esos pasos hacia adelante esa es un poco la idea de la mentoría que es muy pretenciosa como verás y que no y que es muy importante también definitivamente estar constantemente monitoreando esas creencias que a veces pero qué creencia qué es eso de una creencia y a mí me parece eso súper interesante porque muchas veces he escuchado a las personas no lo que pasa es que yo soy muy torpe eso es una creencia no lo que pasa es que a mí ningún hombre me va a creer eso es otra creencia no lo que pasa ese tipo de cosas cuando tú empiezas a monitorearte cómo tú te hablas a ti mismo y las cosas que tú dices acerca de ti mismo esas son las mayores creencias que tú puedes tener limitantes en contra de ti mismo que ahí es donde las tienes que empezar a cambiar por creencias empoderadoras creencias que te hagan sentir a ti diferente y te hacen sentir capaz y les tenemos un último paso que es un paso bono pero antes tenemos un segmento aquí Patricio te voy a hacer cinco preguntas para que me las contestes rápidamente ¿qué libro transformó tu vida? La ley de la atracción de Esther Hicks y Sherry Hicks algo que muchas personas puedan pensar de ti pero que realmente están totalmente equivocados que soy una persona muy seria excelente ¿cuál ha sido tu mayor error a nivel de finanzas? gastar más de lo que de lo que de lo que puedo yo creo que es un error que cometen muchas personas definitivamente ¿y cuál ha sido tu mayor error a nivel de relaciones? regar el jardín ajeno regar el jardín ajeno me encanta ok ¿y algo que creías antes que ya no crees? que 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 puedo que realmente puedo llegar a impactar la vida de millones de personas ¿y eso es algo que crees que creías antes que ya no lo crees? ah no ¿algo que creía antes que ya no lo creo? ajá y yo antes creía que que no tenía nada para aportar en esta vida esa esa sí te la creo esa sí te la creo la otra creo que si es posible porque yo tengo la misma creencia que es el de ayudar a millones de personas ok excelente y les tenemos un sexto paso que es un sexto paso como es díganlo como que es el paso bono que es como para ya cerrar nuestro programa que definitivamente recuerden de que si este episodio ha tenido un gran impacto en ti hácelo saber a Patricio síguelo aquí nos están compartiendo las redes de Patricio y las vamos a tener cuando cuando posteemos el programa en las diferentes plataformas ahí van a estar las redes de Patricio van a estar las mías házmelo saber a mí házmelo saber a Progreso Oficial porque definitivamente esto es lo que hace que nuestro trabajo tenga muchísima significancia que saber que solo una idea un solo pensamiento te llevó a transformar tu vida así que en el sexto paso y en el último paso tenemos nunca dejes de trabajar en ti dales un mensaje a todas las personas Patricio con respecto a este punto que es tan importante de no dejar de trabajar nunca en ellos bueno y el nunca dejar de trabajar en ti tiene que ver estrictamente con los hábitos empezar a modificar los hábitos y realmente adoptar hábitos saludables adoptar una correcta alimentación mental una correcta alimentación física una actividad física estar en búsqueda permanente de qué experiencias quiero vivir hacia dónde quiero llevar mi vida es un trabajo es un trabajo eso es trabajar en ti es empezar a preguntarse cosas es estar en calma para poder escuchar esa voz interior que nos habla y que si estamos permanentemente rodeados de ruido de distracciones de contenidos que no nos aportan nada de gente que no nos enriquece esa voz se va apagando va hablando cada vez más bajito hasta que un día se cansa de hablarnos deja de hablarnos nos suelta la mano y ahí estamos solos nosotros con nuestra vida entonces les diría que el trabajo en ti vale la pena que la posibilidad de crecer es infinita porque un punto es la materia el punto básico es la materia más cruda el punto mínimo de vibración y el punto más alto es el espíritu el espíritu del todo o sea que en ese campo tenemos la posibilidad de vibrar altísimo así que pero nos lo tenemos que permitir y la única forma de permitirnos es construyendo una vida de hábitos saludables de compromiso con el día a día y de crecimiento constante así es así es así que bueno nunca dejes de trabajar a ti y recuerda que nuestro programa lo más importante para nosotros es que sin acción no hay progreso sin progreso no hay evolución así que recuerda estos cinco pasos que conversamos contigo el día de hoy paso número uno busca la calma paso número dos acepta para sanar paso número tres reconstruye la autoconfianza paso número cuatro practica la meditación en el quinto revisa y empieza a cambiar esas creencias limitantes y el sexto nunca dejes de trabajar en ti para todas las personas que se conectaron el día de hoy a través de la plataforma de Zoom a través de Facebook a través de Instagram muchísimas gracias para nosotros es un honor haber trabajado para ustedes Patricio muchísimas gracias por haber contribuido con nuestro programa el día de hoy gracias a ti Alfredo por tu generosidad y por el espacio un abrazo para todos y nos vemos en otro episodio de nuestro programa Progresando Ando y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes